Bueno, y hablando de esto, hoy se habla de flores, chocolates y dinero, y es que los estadounidenses, escuche esto, se gastan casi 26 mil millones de dólares, todo en este Día de San Valentín. Es mucho dinero, Octavio, pero el regalo más popular son los caramelos, seguidos por las tarjetas, pero lo curioso y quizás interesante es que la mayoría de los consumidores esperan al último momento para comprar su obsequio. Miriam Arias, yo soy una de esas personas, desafortunadamente. ¿Habrá cosas todavía, Miriam? Yo espero que todavía hayan cosas porque yo también soy una de esas personas, así que esperemos que todavía tengamos un poquitico de tiempo para comprar, pero sí, bueno, la mayoría de los estadounidenses esperan hasta el 13 y 14 de febrero para ir a comprar a las tiendas. Eso dicen lugares como Walmart y Kroger, al igual que aplicaciones de envío y reservas como Uber Eats y OpenTable. Es decir, básicamente hoy muchos están bastante estresados, pero aún sin regalos y quizás sin comida. Gracias por ver el video.